Hola y bienvenidos a un nuevo video, este es el Youtube Hoy es la primera vez en Attack4Kit Y hoy vamos a conseguir o vamos a ver cuáles podemos conseguir más bien Hoy Snoopy despega para Marte, el planeta rojo Todo emociona el único que hay en este canal ¡Calpado por ganar este canal! Incluso un viaje a la espada de vuelos ¡Calpado por ganar de pavilar! ¡Calpado por ganar de pavilar! ¡Aaraz! ¡Para ganar el último avión! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!